Luchador incansable, Parra, Villafañez, qué bien que le hicieron, va Villafañez, tiene el segundo, Villafañez, gol, 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 gol. Muy bien, le habíamos pedido que encarara a Villafañez en el primer tiempo, es cierto que un rebote va a terminar acomodándole la pelota, pero en el mano a mano encara, el rebote le acomoda para la derecha y mete, esto es lo que le digo, rebote acomoda la pelota y pone en el primer...